Estamos con Enrique aquí en la estación La Cultura, una de las estaciones del tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima que se desarrolló durante su gestión al frente del MTC. Ayer, mientras veía la entrevista con Rosana Cueva, estaba con cuatro amigos y mientras lo escuchaba hablar, yo guardaba la serenidad del caso porque quería estar muy atento a sus respuestas, pero los cuatro amigos no me dejaban escuchar porque gritaban todo tipo de adjetivos y calificativos. Básicamente, no le creyeron. ¿Cuánto le está afectando esta situación? Mucho, ¿no? Porque imagínate tú, tienes en tu haber, y yo lo tengo, y así estará siempre, esta obra, como una de las obras más importantes en la que he tenido la oportunidad de participar, es una obra buena, la gente le sirve, hay millones de ya usuarios que lo han admirado y utilizado en el día y en la noche, la obra está bien construida, está preparada para un sismo de nueve, no hay sobrecostos, como si gustas te puedo demostrar, y se ha hecho todo de acuerdo a norma, y de pronto sale que algunas personas, y es una realidad porque los fiscales no están jugando, tienen pruebas, ¿no es cierto? Algunas personas que han estado junto a ti, sin que tú te enteres, y en absoluto manejo, digamos, subrepticio, han cobrado unas coimas que no tienen que ver con la obra, pero las han cobrado en nombre de la obra. Luyo ha dicho anoche en la audiencia que la pita se rompe por el lado más débil, y es una frase muy común y tiene una interpretación muy fácil. Quiere decir que él, en el cargo que estuvo, tenía jefes, uno de ellos usted, el otro el presidente de la República, que podrían estar comprometidos en la recepción de sobornos. Usted juró anoche que no ha recibido ni un solo dólar de Odebrecht. ¿Lo puede volver a hacer? Sí, lo juro directamente, mirando a la cámara y mirándote a ti. Y como le he dicho a tus colegas, el día que salgan todos los nombres, todas las cuentas, todas las empresas, yo no estaré allí. Y no estaré allí, no solamente porque no estaré, pero hay algún tercero que puede estar por mí, no estaré ni directa ni indirectamente. Pero cuando escuchó eso de la pita se rompe por el lado más débil, ¿en quién pensó? Bueno, yo pensé que el hombre está en una situación bastante difícil y lógicamente va a hablar la verdad. Y todos queremos que se hable la verdad y yo quiero que hable la verdad. En esa verdad no estoy yo. Lo que uno ve a la luz de los personajes en cuestión, el más cercano a usted era Cuba. De hecho, no solo como ex viceministro, sino también como hombre cercano en su campaña, cuando usted se hacía... Sí, participó en el equipo técnico de la campaña. Participó muy activamente en su campaña municipal. Casi un amigo suyo. ¿Y esto? Bueno, los amigos también traicionan, ¿no? Los amigos también te pueden decepcionar. Si yo hubiera visto, Jaime, un solo elemento que me pudiera hacer sospechar de este crimen, porque es un crimen, yo lo hubiera denunciado en ese momento. Si yo tuviera algo que ver con este asunto, yo no me estaría exponiendo hace 15 o 20 días que estoy en este tema en todos los medios, porque ya hace 15 días salieron las noticias del informe de Estados Unidos. Y si lo hago es porque es mi obligación, en primer lugar, porque mi nombre y el de mi familia para mí es muy importante, por encima de cualquier carrera política. Y en tercer lugar, porque efectivamente duermo tranquilo, no tengo nada que ocultar. Estoy tan indignado como todos, pero al mismo tiempo también quiero respuestas. Por ejemplo, este alto funcionario que habría mandado un representante, dice el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el año 2008, para luego favorecerse con una obra que sería el tren. Eso es más o menos lo que dice. Y habla de un pago de un millón cuatrocientos mil dólares. ¿Quién fue? Pero usted no estaba en el Ministerio. Yo ya estaba en Vivienda. Usted ha llegado en 2008. A fines del 2008, casi en diciembre, a fines de noviembre. La pregunta es, ¿quién podía, con tanta antelación, hacer compromisos de una obra que ni siquiera se sabía cómo iba a formularse el proceso de contrato o concesión? Muy raro. Muy raro. Otra cosa rara. Preguntas que me hago, que no tengo respuestas, y seguro que las personas que están detenidas y las que seguramente lo estarán, tendrán que responder, ¿no? Si era tan cierto que este consorcio brasileño o peruano tenía ya asegurado todo, ¿por qué se puso en el valor mínimo para ganar una licitación actitud que solo tienen aquellos que no están seguros de ganar? Diferenciándose 70 millones de dólares del segundo. Ah, una estrategia seguramente para pasar desapercibido. Pero tenía una oficina de sobornos. Bueno, pero esa oficina de sobornos, habrá que ver... Sí, sí, tenía una oficina, no sé dónde estaba, pero esa oficina parece que tenía una política institucional de sobornos. Entonces, probablemente, estos sobornos se han dado como producto de esta política con alguna gente que lamentablemente ha caído en el asunto, pero que de repente, lo más probable en el caso del tren eléctrico, no tenía que ver directamente con los hechos del tren, sino que han tomado ese nombre para poder usufructuar de este beneficio ilícito. Es una hipótesis que tengo, porque no encuentro razones. Pero Lullo era presidente del comité justamente de ver el consorcio. Y lo primero que he escuchado a Lullo, aparte de la frase que has mencionado, es decir, todo lo que corresponde a la obra está hecho de acuerdo a ley. Eso mismo ha dicho también en la misma declaración. Pero ha aceptado que recibió su voto. Sí, ha aceptado. Y ese es un tremendo error, es un delito. Que él tendrá que responder por qué recibió. ¿No? Y ha dicho también que han recibido otros y más altos que él, que tendrán que aparecer. ¿Quiere decir usted entonces que pecó de ingenuo? Yo creo que en el caso de él... ¿Quién? No, usted. Ah, no. Usted es el ministro. No, yo pecaría de ingenuo si habiendo visto algo no hubiera sospechado. Yo me declararía responsable político si el proceso como tal, como en el caso del ministro Saavedra, hubiera tenido alguna situación irregular que se veía. En el caso del ministro Saavedra, con quien me están comparando... ¿Por lo de responsabilidad política? Claro. Había un concurso de computadoras y ese concurso de computadoras tenía varios vicios con unas empresas que eran de poco calibre y después unas cuentas que hasta creo que personales donde pasó el dinero. Bueno, ahí hay una evidencia y el ministro evidentemente tendría que darse cuenta. Yo no tuve ninguna evidencia y yo no puedo afirmar y no creo que haya habido ningún hecho irregular en el proceso de licitación, en la construcción y en la operación de este tren que funciona bastante bien. Entonces, la gran pregunta... Si no, en que Odebrecht se vea beneficiada como la empresa que lo hizo, pues. Claro, pero la pregunta es si se vio beneficiada porque tenía la coima o pagó la coima por una especie de seguro, pero igual tuvo que someterse a las consideraciones del concurso haciendo lo que debe hacer. A ver, para esta obra lo que se dice es que son 8 millones de dólares en total que se han pagado. La señora quiere... Tiene una pregunta. Ah, ¿tiene una pregunta? A ver, señora. ¿Cómo se llama? Yo no mira. Yo no mira, yo no mira, yo no me llamo a Pedrazo. Sí, una pregunta. Señor, ¿por qué? Todos están cayendo, todos de Alan García, los males peitos le están dando ya al precedente. ¿Por qué? Todos están cayendo, todos los mafiosos. Señora, ¿le respondo? Sí, a ver. Lo que ocurre, señora, es que hay personas que han cometido delitos, han cobrado coimas en muchas obras, esta parece ser una, pero la obra, como tal, yo respondo por la obra, está bien hecha y sirve a la gente como usted, seguramente. Ya. Pero hay que identificar a estas personas, algunas ya están detenidas y a otras más. Eso yo quisiera que caigan todos, todas las ratas quieren que caigan porque mira, Alan García, nadie sabía que eras un delincuente, ahora es un presidente delincuente, ahora Ollanda también es un presidente delincuente, todos deben caer, vos digo, tal astilla, tal palo, decían por el chino, el chino robó a los grandes, pero para los pobres nos ha ayudado bastante, a los pobres sí hemos ayudado bastante, pero el gobierno mira, Toledo no ha hecho nada, Alan no ha hecho nada, Ollanda tampoco, ahora se va a Estados Unidos, con qué gracias, robando tanta plata del Estado, el pobre cómo se mata trabajando. Lo que yo le quiero decir es que hay pocas personas como yo que están afrontando las entrevistas y escuchándolas, hay otras personas que deberían estar aquí respondiéndolas, pero yo la comprendo. Sí, yo quiero que todas las ratas que lo mandan preso, preso, preso. Buenos días, señor Cornejo, siempre lo he visto por televisión, nada más, pero tengo la oportunidad de verlo. Le felicito por su obra, pero sí, tiene que cuidarse de malos asesores, compañeros de los que le ayudan o trabajan con usted, porque esos le hacen quedar mal a usted, por más sano que fuese, pero los que acompañan, los malos amigos, los malos asesores es el que van sacando. Tenga la seguridad, señora, que yo no estoy metido en ningún tema irregular, pero escucho su consejo y hay que cuidarse triplemente. Así es, porque yo admiro mucho su trabajo, su personalidad, su honestidad, que siempre lo veo cuando usted hace sus entrevistas, me pongo atenta y le felicito. A mí no me importa de qué partido es las personas que trabajen bien y que se expresen bien y trabajen para el pueblo. Muchas gracias, señora. Una seguidora. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Hasta luego. Muchas gracias. A ver, me pongo a pensar, Alan García se reunió con Barata, estuvo con Marcelo Odebrecht, la reunión de cinco horas, la pita se rompe por el lado más débil, todos los caminos conducen a García. Yo hablo por Enrique Cornejo. Esa respuesta te debería dar Alan García. Pero Enrique Cornejo era ministro de Alan García. Y yo no participé en ninguna de esas reuniones. Ninguna. Ni por casualidad. Y eso que tenía que ver con obras de su sector, Bueno, qué cosas habrán hablado ahí, no lo sé. Yo las cosas de ministro que tenía que hablar siempre las hablaba con terceros, de testigos y en situaciones como esta, visitando obras en la oficina del ministerio. Hay un dicho que mis maestros siempre decían, piensa mal y acertarás. Y hay otro dicho que dice, miente, miente, que algo queda. Las dos funcionan en este momento. Yo comprendo cómo no va a ser una cuestión de indignación para la población que descubran que la gente ha estado, digamos, cobrando unas coimas con dinero que podría haberse utilizado para tantas cosas, ¿verdad? Eso es un asunto absolutamente inaceptable. Y que además, ponte en mi caso, haya una persona o dos, no sé cuántas más podrían haber, que habiendo estado ahí dándoles tú tu confianza y habiendo ellos, ese es el drama de este asunto, mostrado eficiencia técnica. Se refiere a Cuba. Me refiero a Cuba. De pronto estén involucrados de esta forma con ocho millones de dólares. Uno punto cuatro hasta ahora él. ¿Verdad? Otra cantidad que llega al millón en el caso de Luyo. ¿Y el resto? Y el resto. Buena pregunta. Yo a través de este medio quiero pedirle a Jorge Cuba que se ponga derecho. Creo que es lo mejor que puede hacer. No sé dónde estarás. Estados Unidos. Bueno, Jorge Cuba, ponte derecho. Es lo mejor que puedes hacer por ti, por tu nombre, por tu familia. Y luego di la verdad. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Y yo estoy seguro que cuanto menos tiempo demore esta situación, todos, dentro de las circunstancias difíciles, saldremos mejores situados. Quedan cinco millones y medio por determinar en qué manos cayeron. ¿Tira alguna sospecha? No. ¿Usted puede decir que no recibió de esos cinco millones ni un dólar? De ningún dólar, de ningunos millones, de nadie, de nada que sea irregular. Nada. Absolutamente. Mulder ha dicho que usted debe desertar, de poner su candidatura a la Secretaría de la Proye. Me hubiera gustado que hubiera dicho lo mismo ante otros temas que ocurrieron y en ese momento los candidatos también eran candidatos que podían tener la misma situación que yo. ¿Por ejemplo, qué tema? La campaña nacional, narcoindultos. Ah. ¿Alguien renunció? ¿Alguien se fue? ¿Hubo, en el caso, una situación en la cual dijera vamos a aceptar la responsabilidad política de ese asunto? No, que no se aprovechen los temas que están ocurriendo. ¿A qué juega Mulder? ¿A defender a García? No, aprovechar en ese momento la ocasión para terminar de lograr su objetivo de que no postule la Secretaría General. No me pueden ganar con los votos. ¿Va a insistir? Sí. ¿Va a insistir? Pero por supuesto, porque quien manda en el partido son los militantes, no cinco dirigentes cuyo mandato está vencido. ¿Y a la alcaldía de Lima también? Pero por supuesto. Y yo creo, sinceramente, que a todos nos toca pues la vida política no es sencillita solamente los momentos de felicidad y aplauso. Estos son los momentos en que uno tiene que poner el temple y cuando uno no tiene la verdad pues simplemente ponerse a disposición de todo el mundo como hago en esta entrevista y en cuanto me hagan. esto va a quedar grabado de por vida. Esto se queda en el YouTube de por vida. Si después saliese algo que lo compromete ¿qué va a ser? Usted está completamente seguro que no hay nada ni una evidencia hoy ¿qué día es? ¿qué día es hoy? 23 de enero ¿no? 23 de enero del 2017 estamos en la estación de la cultura en el metro de Lima. ¿Usted puede decir que no va a salir nada en el futuro? ¿Nada que lo comprometa con ninguna receptación de dinero? No va a salir nada no solamente porque pienso que no va a salir nada sino porque no hay nada y en consecuencia con esa seguridad yo más bien colaboraré para que esto se llegue a la verdad caiga quien caiga lo más rápido posible. Si la justicia lo llama usted va a ir a declarar. Pero por supuesto es lo que corresponde ¿no es cierto? Bien Enrique le agradezco por la entrevista y nada reconoce. Y otra cosa antes de tu reconocimiento y voy a hacer al revés también el asunto si después de todo esto sabemos los nombres quedan ya sentenciados los culpables y como estoy absolutamente seguro no estoy volvemos a venir aquí. No paseamos en todo el tren perfecto queda cerrado queda listo así quedamos ya está hecha la promesa y además iba a decir que reconozco que venga que responda y que además responda a las preguntas que hemos escogido aleatoriamente del público o sea hay gente que pasaba por aquí y le pedimos una pregunta estaba informado y respondió está muy bien es lo que me correspondió hacer gracias muy bien gracias a ver y ¡Gracias!